El que podamos... Hasta que yo también los tengo. ¿No, qué no? ¡Bravo! ¿Estoy grabando? No. ¡Bravo! 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 ¿Tú estás pegado? ¡Está grabando! ¡Bien! 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 A ver, puso más. Enero. Febrero. ¿Y cómo era? Espera, espera. Déjame una vez. Ya. Enero. Febrero. Marzo. ¡Bien! ¡Bien! Abril. ¡Mayo! ¡Mayo! ¡Bien! ¡Bien! ¿Está grabando frío o junio? ¡No! Junio. ¡Julio! ¡Agosto! ¡Septiembre! ¡Septiembre la garechita! Octubre! ¡Octubre, como octubre! Halloween. ¡Johnette! ¡LOOOOO! ¡Ja, ja, ja! ¡LOOOOO! Noviembre Noviembre es mi cumpleaños Diciembre Año nuevo, navidad, bailoteo Carachita